Vamos a cambiar totalmente de informaciones porque el Día, Carmen, de la Independencia de los Estados Unidos va a ser celebrado a lo grande con un evento que ya se ha convertido en una tradición en nuestra región. Bueno, hablamos del Festival Boston Pops que ya está listo para recibir a miles de visitantes de todo el país y, bueno, Luis Matuta nos cuenta más a continuación. Luces y sinfonías se espera para el tradicional Boston Pops. Muy lindo, he estado muchas veces acá. El evento se realizó por primera vez en 1974, consolidándose como uno de los festivales más populares para celebrar la independencia de los Estados Unidos. Hermoso, mucha celebración, muchas personas y las luces maravillosas. Pero mientras uno se preparan para celebrar, las autoridades se enfocan en seguridad. Los policías de policía de todo el mundo estarán aquí el domingo para asegurar. La policía estatal de Massachusetts resguardará la zona a la par de otras agencias locales y federales. Beyond crowd control, our plans include investigative, tactical and intelligence resources that can respond to any situation at a moment's notice. El FBI dice que no existe ninguna amenaza latente o específica contra el Festival Boston Pops o ninguna otra celebración del 4 de julio. No obstante, esta fecha es tan relevante e importante que se mantendrán en alta vigilancia. Visitando desde Virginia, estamos muy orgullosos de este estado y muy contentos de estar aquí también. Se le recuerda a quienes planean asistir que está prohibido traer hieleras con llantas, mochilas, fuegos artificiales y, por supuesto, armas de cualquier tipo. El acceso al público abre en la tarde. El espectáculo se llevará a cabo de 8 a 11 de la noche. En Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.